Música En el club D.C. Estos restaurantes de aquí en Tláhuac. Tendrán un par de amigos y los grandes. En contra de Abraham, y Ch partout de Chamsan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguantando! ¡El arco primer tanto que tenemos aquí en esta tregua! Bien chatito, le alcanzó a levantar Tirada de muñeco Lento chatito, le alcanzó a bajar esa bola Dejadita, muñeco Recorriendo toda la cancha Buena bola, bien muñeco Dale Qué primer tanto Aquí, fronton Nuevo casa llena Aquí en el fronton San José Por esta gran jugada 1-0 1-0 6-0 El La La aquí chatito ya no puedo ir chatito uno igual por un lado esa bola 2-1 mira la mimética que intentaba muñeco pero sonó la chapa 3-1 ahora canta el chasero Tacho bien chatito va a ser vuelta a bola 없는, el chasero mostrarás cosas que sonrano cagón golpe de abraham y la rebote de nuevo bien grande con zurda de la regreta tirada bien grande como puede aguantando le voten pronto muñeco bien antes de que votara grande tirada llego forzado a esa bola 4-1 quedó pelota a modo a muñeco manda hacia atrás chatito viene aguantando la tirada marido florsos parla add as bagen re ya va bien muñeco mirad atento muñeco bien llegó esa bola la voló grande 5-1 un saludo a mi canal Daniel está en el sur también en la carretera está en Televizandria barrio está en Televizandria estamos con ice ya se sentó aquí Ahí va, rebota esa bola Bien grande y con zurda Tirada Levantó, tirada Se avienta grande y la rescata Y se quema Habla de echadito, llegó bien muñeco Vamos, ve esa bola Viene, viene Hay sin luces Vamos, para mi solo el bebé ¡Órale! ¡Olé, chatur! ¡Olé, chatur! ¡Olé, chatur! 6-1 ¡Olé, chatur! 6-2 ¡Olé, chatur! Saludos a mi compadre, muñeco Saludos a mi compadre, muñeco Señor, guarera ¡Olé,砂ta! A la base Tenía toda la dejadita y a Abraham Pero eso no es la chapa 2 al 6 ¿Eh? ¿Qué pasó el licenciado? ¿Cómo está? Mire, puro jugador de primera Ahí el garrebote A ver, espérenme, espérenme Bien, regresándola ¡Tirada! ¡Olé! ¡El cambio de juego de Chacito! ¿Y de toda la gente que hay? 7-2 Se pone buena Yo le dije a Daniel Vamos a ir viernes Pero no, licenciada Pero, pero que Oiga, licenciada Pero dígale al carnal Que no dio nada Mi podote Ah, ¿por qué le digo nombres? Ay, vaya la tirada Con su hurra, muñeco 8-2 Se ve״ ¿No? No nos metió en el carnal No nos metieron nada Espérense ¿Por qué sí? No, chamo, sat Karl ¡No, chatlo! No, chatlo No, chatlo Vamos a hacer Vajaros No, chatitos Vajaros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hacia atrás! ¡Bien grande ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a hacer vuelta bola, la había pedido grande Se reanuda la jugada 8-3, va arriba Abraham y Chatito de Chamisal ¡Vamos! ¡Añíjase! ¡Muy buen cambio de juego aplicado por Abraham! 9-3 ¡Qué tirada, Abraham! 10-3 ¡Habla, eh, mulecos! ¡Y le alcanzó a Abraham! ¡Toma la regresó! ¡Tiradita! ¡Atento, chatito! ¡Alcansa a levantar bien grande! ¡Bien grande! ¡Miren, hay que botar a la regla de ropa! ¡Ay, que tabla de muñeco! ¡Nada, hay que hacer para Abraham! 4-10 Cambio de juego ¡Entre toda la gente! ¡Como siempre está arribando! 11-4 Troca en medio juego ¡A la bola! ¡Se salió de la cancha! ¡No, mala! ¡Cató mala el tercero! ¡Salió! 5-11 6-11 ¿O sea, 15 o 12? No, creo que 15 ¿Es 15? Creo Si no, yo hubiera cantado tanto para el partido ¡No! ¡No! Estaba bien levantado el chatito Estaba viendo esa bola ¡No! 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 Y a muñeco. Y a de muñeco que no llega. Pegó abajo de la chapa. 12-5. Va a llegar a rebote esa bola de muñeco. Bien, chatito con zurda. Va a llegar de nuevo. Uy, ya va a llegar a esa bola el chatito. Se le fue apagando en el rebote. 6 al 12. Cambio de juego de grande. Atento, Abraham. Anda hacia atrás, muñeco. Va a llegar otra vez a rebote. Se vuelve de muñeco. Bien, chatito. Otra vez en el rebote. Cambio de juego. ¡Ole, Abraham! ¡Ay! ¡Se quemó! Ya no la pudo librar. 7 al 12. ¡Vale, muñeco! ¡Ay, qué tirada de Abraham! ¡Gala chacero que se terminó el primer partido! ¡Gala chacero que se terminó el primer partido!